gente aquí estamos para el festejo del cumpleaños de yair y miguelito amén miguel que vamos a hacer seguro no hay rajón no nada de eso yair tú que dices amén no pues bueno pues yo ya sabe que yo voy a cooperar a mí me va a cooperar y 400 pesos de pura morrisada ya ya que traje otra vez tengo veo la verdad como listo mi hijo de la otra vez en salsa verde de viejito no mira mira fíjate cuántos años va a cumplir miguel voy a cumplir 35 años 35 años tú cuántos tienes tengo 32 32 fíjate fíjate miguel así te lo voy a poner nomás te fácil tómala aquí a miguel a ahí está pero recuerda que las cargas no las tengo por viejo sino por lo vivido que he vivido a donde ha andado y la cadenita tiene 34 va a ser 35 quiero que sepa miguel que yo soy más grande que tú no más cuando te digo todos 40 traen yo tengo ya ha recorrido 7 y 7 personas que me conocen me dicen más ahí tengo con el cubrebocas pues se mira bien jovencito y yo estoy cubrebocas cuando te diga la verdad de cuánto me veo me dicen unos como de 25 siempre me dicen de 27 o 28 se sonroja la verdad yo digo y otra compañera tiene 40 es mentiroso y yo les digo diablo mentiroso que el señor te reprende híjole cuántos años tengo compañera de 25 a lo mucho 30 y gloria a dios y de ahí para adelante ya no vamos a cumplir más años vamos a cargar ya no más oye como el cero no el cero también le preguntamos cuándo es tiene 65 no ya 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 que por 64 64 64 64 5 años con 64 cada 5 años cumple un año si oye lo bueno es que el nacido de 29 de febrero creo cada cuatro no está cada cuatro si pero luna de dios ahí veo que está sembrado algo medio miren les presento a la gata y y y por la noche yendo allá con la gata no ya la otra vez la otra vez nos cayó la sedena ya si yo no es legal señores esto es legal es el el huerto ahí dice nos cayó la dea es el huerto de Belén dígate hay otra noticia que tengo que dar antes de ir lamentamos lamentamos la partida de del novio de Rosalizela ah si si es que andaba bien recio ese vato ese vato andaba moviendo aquí y allá pues a mi se me hace que se murió cargando alguna camioneta en la que yo le voy a ver si nada más que el vato nadie en recio pues se hallan recio y ahí lo agarraron en la esquina y los canelos ah lo montaron los canelos se presume pues según las investigaciones pues tiene el modo el mismo modus operandi modus operandi allá de aquí se puede ver de aquí se puede ver la 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 ahí está aún no del poste del segundo poste en la pura esquina no del poste en la pura esquina no del poste en la pura esquina no del poste en la pura esquina ni modo ahí andan aquellos ven conchitas allá los canelos sale pues hermanos dios les bendiga vayan 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 a alabar a dios y ahorita nos vamos por ahí en 5 10 20 30 40 50 vaya vaya ya nos corrió vámonos vayan vayan vayan